Papel, prensa y las mentiras del monopolio. Habiéndose desbaratado las mentiras sobre Isidoro Greiber y Lidia Papaleo, el grupo Clarín no encontró mejor defensa que volver a torturar a una de las víctimas denunciantes de los delitos de lesa humanidad atribuidos a Héctor Mañeto. Papaleo, hombre, es el segundo de López Rega. Osvaldo Papaleo. En la época del terrorismo de Estado... López Rega ya no estaba cuando la asume. ¿Cómo que no estaba? Nos enteramos el rol clave que tuvo Papaleo en la estructura de medios de comunicación que armó López Rega en la época de la AAA. Ahora de golpe uno de los emblemas del progresismo nacional es Papaleo, que era el secretario de López Rega. Dejando escribió habitualmente en Clarín una página todos los domingos y escribió este domingo una situación imaginaria en la cual recordaba el momento en el cual Papaleo echó a su padre de la televisión. El señor Papaleo fue protagonista principal de una época negra de la Argentina, sobre todo para los que estamos y hemos estado en el tema de los medios, y fue presentado y apareció en cadena nacional en un momento en el que el tema tenía que ver con los medios. Osvaldo Papaleo contestó en forma contundente mediante una carta enviada a Clarín, Lanata y Víctor Hugo. Solo el charrúa la leyó. Clarín y Lanata, que sí repitieron varias veces la de Borenstein, ignoraron la respuesta de Papaleo. Lo que voy a leer a continuación es una carta que Osvaldo Papaleo nos hizo llegar, una intensa carta que empieza así. Arquitecto Alejandro Borenstein, sé que es duro ganarse el panásimo siendo columnista del Clarín de Mañeto. Además, ser gracioso, progresista, quedar bien con un patrón acusado de delitos de lesa humanidad, una patrón eludiendo ADN de hijos apropiados y de paso, catequizar colocándose en una postura ética. Duro lo suyo, pero no menos infame. Esta es la universidad de la priete y rinde usted sus exámenes con esmero. Pero conmigo se equivocó, no le va a salir gratis. Nunca fui al fil de López Rega ni de nadie. A José López Rega no lo conocí, no lo traté. Jamás crucé con él una palabra. No participé de actos vandálicos que usted describe con esmero y sin empacho. Los canales, en 1974, fueron intervenidos por disposición del Poder Ejecutivo Nacional porque habían caducado las licencias concedidas en 1960 por la Revolución Libertadora sin licitación a sus amigos de entonces. Bastante tiempo para un regalo mediático. Nadie le puso la pistola en la cabeza a los licenciatarios. Pregúntele entonces a Luis Brandoni, que participó como Secretario General de la Asociación Argentina de Actores. Y desde diciembre de 1975, fui Secretario de Prensa y Difusión del Gobierno Constitucional de Isabel Perón hasta que dieron el golpe a sus amigos, los que ordenaron la venta bajo tortura de papel prensa a su diario, al de Mitre y al de Comando en Jefe del Ejército. Estuve preso hasta diciembre de ese año a descondiciones muy difíciles. Ahí no estaba usted. Como tampoco estaba Mañeto. La cárcel fue para los que dejamos sin un canal de televisión a un amigo de su familia, Goarmestre. En abril de 1977 me raptaron y pasé nueve meses en el campo de concentración clandestino de Puesto Vasco, donde fui torturado por ser hermano de Lidia Papaleo de Greiber. Salí del país expulsado por camps y trabajé con grandes artistas como Tawalpa Yupanqui, Mercedes Sosa, Astor Piazola, Ariel Ramírez, José Larralde, Nacha Guevara y sigue las firmas. Todos los artistas que desafortunadamente no están dejaron esposas, hijos, hermanos, amigos. Haga de policía vocacional que seguramente le sale mejor que el humor dominguero. Cuando dirigí el canal que le usurpamos a su padrino, el cubano de los prostíbulos, era una etapa violenta y de pronto las tres A. Ahí acompañé públicamente a los amenazados y no me importó priorizar al burócrata, sino al compañero y al militante. Todas y cada una de estas afirmaciones puede corroborarlas. Les dejo a usted y a sus compañeros de Clarín una tarea para la casa. Encontrar a Oswaldo Papaleo junto a López Rega, mostrar algún documento o documentito que abone su tesis, una foto o fotito, una nota o notita, un decreto o decretito donde él me designa alguna parte y así podrá impedir que su amigo Mañeto tenga otro destino que el del penal de Marcos Paz. Bueno, muy interesante, ¿no? Julio, vos tenés algo que decir sobre esto, ¿no? Lo que dice Papaleo es cierto en cuanto, yo la segunda parte obviamente está demostrado que estuvo secuestrado, pero yo estuve con él en la cárcel de Devoto, a mí me detienen, me secuestran en la madrugada del 1 de junio de 76, estoy 10 días secuestrado, lo que después me enteré que era la coordinación federal ahí en la calle Moreno, nosotros éramos todos trabajadores judiciales, nos blanquean, nos llevan a disposición de un juez, a pesar de estar a disposición de un juez, en el mismo momento nos rechazaban a avias corpus, así que yo soy demostrativo de cómo se tramitaban los avias corpus, porque yo ya estaba legalizado y sin embargo otro juzgado a 30 metros de distancia decía que yo jamás había estado detenido ni pensaba sobre mi orden de captura. Y bueno, cuando me llevan a la cárcel de Devoto, a los dos meses, en un momento me cambian de pabellón y yo salíamos al mismo patio con Papaleo, en Devoto, así que él estuvo detenido en el 76, cosa que Lilita Carrió no pasó porque era fiscal adjunta en la provincia del Chaco, era hija de una funcionaria del gobierno de la dictadura del Chaco, así que como fiscal tiene que jurar por los estatutos del proceso y no por la constitución. Y estabas también con Isidoro Gleyber. Bueno, eso fue posteriormente en la cárcel de La Plata, cuando Isidoro Gleyber y su padre salen del campo de concentración, los llevan a la cárcel de La Plata, no estábamos en el mismo pabellón, pero La Plata tenía un sistema donde habían cuatro pabellones, La Plata tenía 18 pabellones, solo ocho pabellones salían a patios compartidos. Nosotros salíamos cuatro pabellones en una época que estuve en eso, yo estaba en el pabellón 6 y no sé si estaba en el 11, el padre de los Gleyber y Isidoro Gleyber. Así que prácticamente hemos compartido patio entre uno y dos meses, no recuerdo bien. Nosotros en ese momento estaba, yo estaba detenido en el pabellón 6 con sacerdotes presos, estaba en un pabellón, estaba Julio Guillán que ya falleció, había otros dirigentes sindicales, estaban los profesores de la Universidad del Comahue. Bueno, en ese momento, en el 77, la cárcel estaba totalmente repleta, había dos pabellones de presos comunes y 16 pabellones de presos políticos, a prácticamente dos personas por celda, casi había más de 2.000 presos políticos en ese momento. Pero bueno, en el devenir, uno a veces llegaba allá a pabellones que llegaba información, llegaban diarios por las visitas, uno sabía más o menos todo lo que había pasado con los Gleyber desde su secuestro, todas las denuncias que eran los financiistas de las platas de los montoneros, además al Gleyber padre, lo trataban bastante bien los guardia cárceles viejos de la Unidad 9, porque era una persona muy conocida en la plata, se ve que todos eran comerciantes, después fue banquero, se veía que había un afecto, un conocimiento. Y bueno, entonces Isidoro te contó que habían vendido... Isidoro sí nos contaba, porque ellos estaban muy, eran muy reacios, ¿no? Y concretamente lo que Isidoro comentó, porque decía que no, todo eso era un invento para despojarlo de los bienes, el tema de los montoneros. Y decía que habían empezado, me acuerdo bien, que habían empezado antes de secuestrarlo por papel prensa, que se lo habían hecho transferir a los tres diarios, que son de público conocimiento. Tampoco era una cosa que hablaba demasiado del tema, pero sí yo me acuerdo que explicaba siempre. Por eso a mí me sorprende cuando sale la famosa solicitada, porque me consta que era una mentira. Y cuando después escucho, no solo leo en el diario Tiempo Argentino, sino escucho la grabación de él, es exactamente más ampliado de lo que contaba en ese momento, pero es exactamente en términos sustanciales lo que yo he escuchado y otros compañeros no he escuchado. González Arzac, usted conoce lo de papel prensa bastante a fondo, ¿no? Sí, he estado cuatro meses estudiando la cuestión con un equipo de personas y le hemos entregado a la señora presidenta un informe al respecto. Allí está toda la verdad, allí está toda la documentación oficial, todos los papeles, incluso de los consejos de guerra, de las actas del proceso, de la CONAREPA, que era un tristemente recordado forma oficial de los militares de...